¡Suscríbete! 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 ¿Cómo viste lo que pasó anoche? Espero que así se le vayan las ganas de hacer tonterías. Ay, pero si no te vi entre los padres de familia, ¿cómo saben lo que pasó? ¿Nunca escuchaste que las noticias buenas siempre se saben? No vi a Arnulfo, ¿ya está en la clase? No, no pudo llegar, pero Salvador va a dar la clase. Sí, decidió darle a los dos sextos quintos. Niños, ¿cómo están? Señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, acérquense. No tengan miedo de estar junto a las niñas. Adelante, siéntese. Muy bien. Aprovechando que una muy extraña coincidencia hizo que el maestro Arnulfo no pudiera llegar a darle su clase. ¿Se las voy a dar yo? Eh, ¿usted también nos va a hacer cantar lo mismo? No. No. Lo que yo voy a hacer es muchísimo peor. ¡Atención! ¿Listos? ¡No sean tímidos, niños! ¿A poco no se la saben? ¡Échenle! Eres alguien en que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven a hacerte un poco más Amigos, por siempre hasta el final ¿Pero qué está pasando aquí? ¿A poco no se la saben? ¿A poco no se la saben? ¡Échenle! Eres alguien en que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven a hacerte un poco más Amigos, por siempre hasta el final ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Deberías estar en la casa recuperándote Sí, mientras tú haces la locura ¿Qué, qué, qué? ¿Locuras? ¿Locuras? ¿No son locuras? Esto es una clase de música No, no, no Te atrevas a llamar así A este festival Es la primera, Salvador Es la primera, ¿eh? La directora quiso Quizá nos una visita Y me dijo que era La primera Salvador La primera vez Que se oye una canción Tan entonada y tan bien cantada Nada más que me pidió que cantáramos Un poquito más bajito Para no distraer a los demás salones ¿Eso fue lo que le dices? Bueno, no exactamente Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Seguir ¡Venga, Ana! ¡Peligro! ¡Venga! Buenos días, señora Brígida Gracias, puede irse El licenciado Capistán no se encuentra No vengo a ver a Francisco Vengo a ver a Salvador Vidal ¡Abre! Sí ¡Abre! 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 Felicidad Ven, acérdate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Eres alguien en que confiar y vamos Disculpe que lo interrumpa, pero... Ya terminó la clase Gracias, prefecto ¡Niños! ¿Les gustó la clase? ¡Sí! Muy bien Vayan a sus salones, el prefecto nos va a hacer el favor De acompañarnos ¿Siempre nos va a dar la clase de música a usted? Vamos a ver, todavía no sé Ojalá que no, porque con esto perdemos mucho tiempo Santiago, a mí me pareció verte muy divertido cantando y bailando Lo hice para no aburrirme ¡De pie! ¡Salir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, peligro! ¡Adiós, Anita! ¡Dame esa cama! ¡Dame esa cama! ¿Qué hace usted aquí? Debería usted estar en la cama Tráeme una natilla Y ya deja de regañarme Está bien, está bien Me imagino lo contenta que debe estar De ver a Salvador en el instituto Nada más me hace pasar corajes Ayer hizo dibujar a los niños en medio de un museo Y por la noche organizó una exposición de pintura Sí, sí, ya sé, ya sé Y se la rellenaron todas, ¿no? Bueno Y hoy, hoy lo sabes Los hizo cantar una canción de esas del radio Y a todos juntos Niños y niñas Yo no sé por qué te ríes Quiero que te da tanta risa A ver qué Bueno, pues me imagino la cara de los demás Yo no te invité a tomar la... No, no, no Es para usted, para usted Es que me estoy imaginando la carita de los demás Bueno No es gracioso No es gracioso No es gracioso Parece un niño malcriado Haciendo travesuras ¿No tiene idea de la responsabilidad Que significa conducir a una escuela como esta? Pues yo no le veo nada de malo En hacer que los niños dibujen O que canten una canción que les gusta Si en lugar de esas cosas aburridísimas Que toque el maestro Arnulfo ¿Tú no sabes nada de pedagogía? No Le estoy dando una oportunidad Nada más porque sé que tengo a Francisco Que él sí me puede ayudar a controlar la situación Luego le tenemos que preguntar bien a mi papá Que le dijo mi... Bueno, tu abuelita Por la manera en que entró No debe haber sido nada bueno Híjole, Renata ¿Qué vas a hacer? Nada más rezar para que Neftalí me regrese a la cámara En realidad Debería castigar a esa niña Por andar sacando fotos en clase Pero voy a ser una excepción Nada más porque se trata de ti El Instituto Vidal es lo que es Gracias a alumnos íntegros como tú Llegarás muy lejos si sigues así Gracias, señor perfecto Ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea Todos los niños tienen derecho a jugar Y me ayudará Es nuestro destino Señora, buenos días Buenos días Siéntate, por favor Me avisaron que deseaba hablar conmigo Estoy a sus órdenes Quiero hacerte una pregunta ¿Qué tan sólida es tu relación con esa mujer con la que vives? ¿De verdad le preocupa eso? Bueno, digamos que tengo mis razones para interesarme Déjeme adivinar Usted debe estar preocupada porque yo no estoy casado con Amanda ¿Voy bien? Puede ser Y además que su hija se vaya a casar con un hombre que pertenece a una familia escandalosa ¿Voy mejor? Usted sabrá Mire, señora, con todo respeto En primer lugar, Amanda y yo somos libres de vivir como nos plazca En segundo lugar, Melissa está comprometida con Francisco Con nadie más Y Francisco no pertenece a mi familia Pero como si perteneciera Y en tercer lugar, con todo respeto déjeme darle un consejo Deje a su hija en paz Por lo poco que la conozco intuyo que es una mujer inteligente Capaz, con sensibilidad ¿Eso piensa usted de ella? Así es Y Melissa no necesita que nadie la cuide, como si fuera una niña chiquita No me contestó la pregunta que le hice Tiene usted toda la razón Con permiso Debo regresar al instituto Tiene garra Eso que ni qué ¡Eli! Maldestad, señora Brígida Ya me voy Pídeme un taxi Enseguida Te traigo una almohada Así puedes seguir soñando Yo quería decirle que ayer... Que te encantó mi clase de música ¿Cómo lo sabes? Porque te caché Te vi espiándome Bueno, este... Tenía cierta curiosidad por el experimento que hizo No es usual juntar a los dos sexos Ajá Ya me di cuenta que alguien fue con el chisme a mi mamá La pobre en lugar de quedarse a reposar Tuvo que venir hasta acá a regañarme Ya sé que va a ser muy difícil cambiar algunas cosas por aquí Me di cuenta anoche con lo que sucedió en la exposición Ay, Salvador A mí también me dio mucha tristeza que rayanearan así los dibujos Yo creo que deberíamos investigar quién lo hizo para castigarlo como se merece Un castigo nunca resuelve las cosas Al contrario, muchas veces las empeora Quizá eso sea cierto Pero entonces se debería de cambiar todo El reglamento está basado en los castigos disciplinarios A lo mejor eso es lo más grave No solo hay que cambiar las reglas del instituto Sino también las mentalidades que hay detrás de ellas Bueno, la maestra Julia es la única que podría cambiar... Mi madre es una muy buena mujer Yo la adoro Pero es demasiado rígida Va a ser muy difícil hacerla cambiar Va a ser difícil cambiar a todos, no nada más a ella ¿Cree que lo va a lograr? Sí Estoy totalmente seguro Con ayuda Así todo sería más fácil Y esto, por decirme mentira, esa noche Eres un inútil, no sigues para nada Sí, no chiste Mira, vete a revelar el rollo que trae adentro Y guarda mi cámara Como saliste corriendo cuando estábamos platicando No tuve la oportunidad de decirte que acabo de ver a tu madre Me estaba esperando en la casa Qué raro, ¿y para qué? No te preocupes Quería indagar un poco sobre mí También es lógico, de repente aparece alguien que no conoce ¿Quieres saber quién es? Qué curioso, aunque no lo parezca Tú y yo tenemos algo en común A los dos nos cuesta mucho trabajo la relación con nuestras madres Perdón, Salvador, pero estoy muy ocupada Ah, caray Estoy seguro que tú y yo tenemos más en común de lo que tú crees ¿Por qué lo dice? Porque yo también cuando me pongo nervioso Busco cualquier excusa para dejar de hablar Y la próxima vez Por lo menos abre bien tu libro Y por favor recuerden que lo que hemos hablado de la función logarítmica Está vinculado necesariamente al estudio de las abstracciones generales De las leyes fundamentales de las matemáticas ¿Entendieron, verdad? ¿Sí? Perdón, maestro, pero la verdad es que nadie entendió Y si no nos explica bien no vamos a poder hacer los ejercicios Yo sí comprendí todo, profesor Tienes razón, yo no entendí nada ¿Y por qué no lo dijiste? Bueno, estoy repitiendo Reprobé No puedo decir que no entiendo El maestro se lo puede contar a mi papá Aquí está Conseguí la mejor foto de Santiago La tienes que poner junto a estas cosas en tu cajón Masísimo Y ahí las dejas para que haga efecto ¿Cómo ves? Gracias ¡Ay, qué suerte! Ay, genial ¿Cómo hago para conseguir una foto de Pedro? Ya vamos Ojalá que tu tía no siga dando clases Es bien divertido Sí, pero no creo que mi abuela lo deje Ella cree que el maestro Anulfo es mejor Qué padre es tu primo No es mi primo Bueno, sí, pero no ¿Sí, pero no? Ay, Ana Es que es hijo adoptivo Por eso es mi primo Pero no es mi primo ¡Atención! Ahora sí vamos a tener un recreo divertido ¡Peligro, tiro para peligro! ¡Atención! ¡Atención de equipo! ¡Pénganse para acá! ¡Peligro! ¡Quítate el saco! ¡Con las porterías! ¡Eso! ¿Listos? ¡Venga! ¡Momento, momento, momento! ¡Momento, momento! ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! ¿Qué caray? ¡Qué silencio! Antes de comer nada como una buena plática Como que abre un poco el apetito